Nosotros le pedimos, los vecinos del barrio Virgen del Valle, que por favor, los ocho concejales se acerquen acá al barrio y que vengan a ver, que no venga uno o dos, que vengan los ocho y vean la realidad del barrio. Nosotros no estamos mintiendo, usted lo está viendo con sus propios ojos. Por favor, señores concejales, acuérdense que ustedes están donde están gracias a nosotros, los vecinos. Gracias. Somos vecinos del barrio Virgen del Valle, un barrio olvidado por este municipio de Palpalá. Queremos hacer notar que, como verá usted, en colaboración con todos los vecinos, tuvimos que comprar ripio para poder tirar acá las calles, como usted puede ver, el ingreso, cosa que no se puede por el barrio. Y pagamos impuestos, eso también les diré. Pagamos impuestos, cosa que usted puede ver el alumbrado público, que lo hicimos también entre todos los vecinos, comprando cada uno las lámparas y los cables. Y ahora estamos haciendo enripiar las calles, cosa que tendría que, yo supongo que, como pagamos impuestos, tienen que venir ellos a enripiarnos las calles. Dirigiría a los concejales, que el señor los esté iluminando, porque pueden escuchar nuestra palabra y nuestras quejas. ¿Por qué? Porque este barrio, si no enripian, no puede entrar ningún vehículo. En cambio, hay muchas víboras, mucho asalto, mucho robo, y eso no ven tanto los concejales. El intendente de vocaciones quizás no sabrá, pero los concejales tienen la obligación, de acuerdo a la carta orgánica, de venir, revisar cada barrio y qué necesitan. ¿Por qué? Se han olvidado de todas las cosas. Ligeros para subir arriba y menos para ver a la gente pobre. Yo soy un hombre que tengo cuatro chicos y no se ocupan siquiera de venir a revisar al uno o al otro. ¡Qué vergüenza eso! ¿Dónde están tantas cantidades de plata que cobran y, sin embargo, uno tiene que vivir con un sueldo miserable? Da mucha bronca porque la verdad que la municipalidad recibe mucha plata, 1.540 millones anuales, y, sin embargo, los barrios están en las condiciones que usted ha visto. Da mucha bronca. Lamentablemente llega a las 7 de la tarde y tenemos que estar encerrados por el peligro que esto surge. Usted vio los yuyos de alto que están. No hay luz, no hay... La presencia policial ni ahí promete, pero no vienen. Y así estamos. Gracias a los vecinos, recién podemos hacer, digamos, algo por el barrio. Si no, estamos reolvidados. El remí deja ahí a la entrada y no quiere entrar porque tiene miedo que lo asalten, no puede entrar por el barro. Y son montones, montones de necesidad que tiene el barrio Virgen del Valle. Hicimos varias notas, horas públicas, por el enripiado. También por la iluminación hicimos notas, cosa que tuvimos desde el mes de septiembre, octubre. Teníamos la esperanza para diciembre. Mire, pasó recién hace un mes que tenemos el alumbrado público, que, como les digo, ha sido puesto por todos los vecinos que estamos presentes, colaborando en compra de los postes, de los cables, de las lámparas. Y, bueno, ahora nuestro reclamo es que nos colaboren un poco más para el enripiado, por lo menos. Usted ve, el yuyo cubano está muy alto. Acá se hace como un laberinto, cosa que te sorprenden y te quitan la cartera, el celular. Varias veces han robado a las chicas. Acá a punta de cuchillo y otros vienen, te sacan todo y te dejan encima tirado. Hace una semana le robaron al vecino que sufre de epilepsia, lo dejaron tirado al hombre. Y no hubo forma, tuvimos que venir entre los vecinos, llevarlo arrastrando hasta su casa. Y yo pienso que es inconcebible eso. Ni una ambulancia puede entrar acá para llevar a esa persona. Acá vinieron toda la cúpula de lo que es secretario, ministro de gobierno, todo. Nos prometieron que iba a venir la policía, nos prometieron que iban a tirar ripio, nos prometieron todo. Hasta hoy en día no se acercaron en absoluto ninguna autoridad. Acá vive mucha gente grande, desarrollo de la salud, creo que también iban a venir a ver por el tema del COVID. No se aparecieron en ningún momento, promesa tras promesa. Nosotros pagamos impuestos, pero sin embargo, acá está viendo usted los resultados. Todo, nada de nada al vacío, Virgen del Valle. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder comprar una camionada de ripio, para poder comprar una lámpara, para que no estemos en la oscuridad. Es muy injusto, concejales, intendentes, le digo. Pero cuando ustedes necesitan el voto, ahí sí vienen a pie, nos buscan puerta por puerta. Pero ahora que están ustedes ahí en su función, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no recorren el barrio? ¿Por qué realmente nos cumplen lo que nos dicen? Que ya van a venir, que nos van a tirar y no, hasta ahora no vemos nada. Y con lo poco que nosotros ganamos, tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder comprar lo que necesitamos. Yo les diría que aprendan a recorrer a cada barrio la necesidad. Y nosotros acá en Virgen del Valle, tenemos mucha necesidad de una salita de auxilio, una escuela, un colectivo, un remis, un algo. Por lo menos que nos tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos olvidados, olvidados de todos los municipios. En total, los concejales, ¿por qué? A nosotros nos tienen olvidados. Si nosotros hicimos algo para que ellos estén ahí donde están, ellos, creo yo, no me interesa si ganan o no ganan. Pero por lo menos que vengan, verifiquen barrio por barrio. Nosotros acá en Virgen del Valle, estamos olvidados totalmente. Esto es lo que usted vio, señor periodista, esfuerzo propio de los vecinos. Acá nadie nos da nada. Esto fue por los vecinos. Pero nosotros al día estamos con los impuestos. Pagamos impuestos en la munición. ¿Para qué? Para nada. Que se ocupen de trabajar para los barrios que lo necesitan, porque ellos vienen, buscan el voto y ellos no aparecen más. Todos los concejales, todos los políticos son los mismos, porque acá en Virgen del Valle quitaron todos los políticos de todas las listas, a ver qué necesitábamos. Pero hasta el día de hoy, ninguno nos vino a ver, desde que subieron no se los conoce a nadie. Más que nada, pedirles que vengan, que se acerquen a ver las problemáticas que estamos teniendo. Ya que ahora, debido al inicio de las clases, también nos vemos perjudicados, porque hay muchos niños que viven acá. Y están saliendo patinando, porque las calles no tienen ripio. Hemos llegado, con el esfuerzo de los vecinos, a llegar hasta cierto lugar. Pero nos falta bastante para terminar de abarcar lo que es el recorrido que hacemos todos los días. Y bueno, también pedir que nos colaboren para seguir teniendo más iluminación, ya que salimos muy temprano y volvemos en hora de la noche y es caminar en medio de la oscuridad. Y acá circulan muchos chicos, vienen de estudiar y es muy feo estar viviendo así.